Por ese camino Se marchó aquel día La que fuera dueña De mi corazón La que tantas veces Me dijo te quiero Con toda la fuerza De su corazón Se marchó llorando Me quedé muy triste Sentado en el piso De aquel callejón Se perdió en la sombra Negra de la noche Pero no se borra De mi corazón Yo le cuento a todos Lo que a mí me pasa Fue una triste historia De amor que pasó Ella me quería Y yo la adoraba Pero nunca quiso Comprender mi amor Se marchó llorando Me quedé muy triste Sentado en el piso De aquel callejón Se perdió en el piso Se perdió en la sombra Y yo la adoraba Y yo la adoraba Pero nunca quiso Comprender mi amor En un piso Y yo la adoraba De aquel callejón Subtitulado